hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de efo studio y hoy vamos a ver cómo hacer que pues el proyecto pueda subir o bajar de tempo sin que altere los samples o modifique el pitch de sus samples no es decir tenemos unas vocales como las que tenemos aquí en este proyecto cómo le podemos hacer para que bajemos digamos no sé a 130 bpm en vez de 160 y las vocales aún suenen bien y no se estiran bueno ahora se puede sí porque en el full studio 2 en punto 3 que acaba de salir de manera oficial bueno esto es posible así es acaban de meter un nuevo algoritmo pues de estiramiento de audio que lo hace posible una manera tan sencilla que se van a reír y lo que tenemos que hacer es irnos a tools o herramientas nos vamos a macros y hasta abajo tenemos una nueva opción que dice switch real time stretching for all audio clips simplemente dice que active el estiramiento real para todos los clips de audio le vamos a dar clic y nos va a aparecer este letrerito dice que todos los clips van a pues configurarse en estiramiento real de audio y dice que a lo mejor algunos clips van a necesitar pues este configuración en manual no siempre pasa eso pero puede que pase eso ya lo configura manual pero lo único que tiene que hacer aquí es simplemente darle ok y ahora pues tenemos este proyecto no vamos a darle play aquí más o menos ahora chequen la magia lo sé suena genial la verdad es que este algoritmo está buenísimo acabo de bajar 65 bpm de 165 a 100 y se escucha casi igual lo podemos bajar hasta no sé 80 vamos a darle un vistazo obviamente si ustedes lo bajan no sea 10 de bpm y hacen cambios muy muy drásticos si se va a escuchar pues ya un poquito raro pero la verdad o sea los cambios que nosotros hacemos no suelen ser tan agresivos o sea suelen ser de no sé 20 bpm es menos o 30 o 50 y pues la verdad es que se escucha genial yo llevo esperando 4 años por esta actualización que tuviera pues este modo de estiramiento real y pues al fin está disponible y yo sé hay algunos que ustedes empezaron con efo studio 7 8 o a lo mejor desde antes y en esta edad esperando para esta actualización y pues la verdad es que ya está disponible vamos a seguir disfrutando no la verdad es que no puedo contener mi emoción porque esto es buenísimo no tiene no tiene precedentes se va a poner buenísimo hacer remixes va a ser muy fácil modificar los clips va a ser muy fácil y sobre todo los proyectos así que solamente tienen que irse a tools activar en macros la última opción switch real time stretching for all audio clips y es lo único que tienen que hacer así que bueno yo soy eric espero que le puedan dar manita arriba si les gustó el vídeo no olviden comentar y espero que se pueden suscribir y bueno nos vemos en el siguiente tutorial